Agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila, quien es presidente de la Comisión de Legislación y en base a la nota que veíamos anteriormente sobre la aprobación en segundo debate de la ordenanza de fraccionamientos, lo hemos invitado para conocer detalles de esta ordenanza que suponemos entrará ya o está ya en vigencia. Fausto, bienvenido. La ordenanza de fraccionamientos, ¿a qué hace referencia? Gracias Eloy por la invitación, el saludo para todo el pueblo de Girón. La ordenanza de fraccionamientos para las zonas de expansión urbana y área rural de Girón hace mención pues a las normas que se deben seguir, a las normas que los proyectistas deben ejecutar, deben cumplir para cualquier tipo de fraccionamientos, es decir, la división de un lote en varios lotes. Son los parámetros entonces que se han estipulado en esta ordenanza para que los que presentan, los dueños de lotes grandes, cuando piensan, cuando quieran subdividirlos. ¿Esto es algo que nació de la municipalidad de Girón o a qué se sujeta? La mayoría de ordenanzas se sujetan más bien a las normas de carácter nacional, es por ello de que el cotarse en uno de sus artículos, el artículo 424 y también el 470 establece, ¿no? de que en los fraccionamientos para áreas verdes, los fraccionamientos deben dejar áreas verdes y comunales, es lo que se establece en estos dos artículos, entonces el municipio, el cuerpo legislativo local, lo que le compete es más bien acatarse a estas leyes nacionales. Esta ordenanza se la venía tratando ya desde la administración anterior, pero no se la aprobó. Sí, efectivamente en abril del año 2012 se había estipulado una ordenanza similar que nosotros la pudimos obtener, reposaba, ¿no? en el municipio porque incluso fue aprobada en segundo debate, pero por algunas presiones el consejo en su momento pues decidió derrogar esta ordenanza, sin embargo se venían dando paso a proyectos bajo ningún tipo de normativa, solamente acatándose a los tres, cuatro parámetros que exige el COTAD sin acoplarlos a la realidad de nuestro cantón, sin embargo también desde mayo, tengo entendido, no se estuvo dando paso a ningún tipo de fraccionamiento, peor aún a los proyectos de urbanizaciones que son fraccionamientos más grandes, entonces no se dio paso anteriormente, ahora ya a partir con esta normativa, todo tipo de proyecto de fraccionamiento pues tendrá una salida, obviamente cumpliendo todos estos parámetros técnicos y administrativos y legales que nosotros hemos normado. Bueno, de lo que conocemos en cuanto a los artículos 3, 4 y 5 son los que definen gran parte de esta ordenanza y vamos precisamente a ver qué es lo que manifiesta el artículo número 3 de esta ordenanza, vamos a tener en sus pantallas de inmediato y bueno se nos perdió la imagen, si damos lectura Fausto a lo que manifiesta el artículo 3 dice, en la división del suelo para el caso de fraccionamientos con fines urbanizables o para urbanizaciones, el GAD municipal de Girón aprueba que por una sola vez se entregará el 15% calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y del COTAD, destinados exclusivamente para áreas verdes al menos el 50% de la superficie entregada. En la zona rural los fraccionamientos que se acojan a lotes mínimos serán considerados con fines urbanísticos. El 15%, ¿a qué hace referencia de acuerdo ya a desmenuzando este artículo, Fausto? Sí, el COTAD en su artículo 424 exige que en los fraccionamientos para áreas verdes y comunales se deje entre el 15 mínimo y el máximo 25%. Nosotros dentro del cuerpo legislativo del municipio, del GAD municipal de Girón, hemos establecido que si bien en el tema de urbanizaciones normalmente sí se estipulaba esto, los técnicos municipales obligaban a que en proyectos urbanizables pues se estipulen, hablo de urbanizaciones, 20, 25 o más lotes, dejaban pues áreas verdes y comunales, pero nunca se tenía estipulado en qué porcentaje del área total. Entonces es algo nuevo de que se estipule ya un porcentaje en firme, claro que deja esa apertura entre el 15 o el 25. Nosotros hemos creído empezar por ahora para que se cumpla con las normas nacionales, con las leyes nacionales, empezar con el 15%. ¿Este 15% son utilizados en qué? Como su nombre lo dice, áreas verdes y comunales. Las áreas verdes entendamos parques, canchas deportivas, específicamente si son de fútbol, porque si es cemento pues ya perdería esa condición de carácter verde, pasaría en cambio a ser áreas comunales. Asimismo en la parte final del artículo 3 es copia de lo que está estipulado en el COTAD, dice que el mínimo del 50% de ese porcentaje se utiliza en áreas verdes, es decir, les pongo un ejemplo, si usted lotiza un terreno de 5.000 metros, el 15% sería 750 metros cuadrados. De esos 750, el mismo COTAD establece que mínimo la mitad, es decir, 375 esté estipulado en áreas verdes. El resto puede ir en áreas comunales, áreas comunales entiendas incluso las vías. Entonces, esos restantes 350 metros podrían ser parte de las vías que seguramente van a ser más metros cuadrados, pero parte de eso se puede utilizar en ella. A eso iba mi pregunta, para las calles, para, bueno, avenidas, si es que requiriera la urbanización, ¿está contemplado dentro del 15%? El COTAD establece también que entre áreas verdes comunales y las propias vías, haciendo una diferencia, no puede ir más del 35%. Es por eso que nosotros, así como dice el COTAD, 50% en áreas verdes, ese otro 50% del porcentaje que quedó para áreas verdes y comunales puede ser empleado en vías, seguramente con las vías ya no va a cumplirse solamente el 15%, va a ser un 16, un 17, pero nunca puede pasar del 35% del total del área. ¿Se establecen también anchos de vía? También se establecen anchos de vía. Bueno, esto en el tema de la parte urbana sí normamos nosotros. En la parte rural, pese a que nosotros en la ordenanza estamos apuntando, estamos redactando algunos anchos de vía, únicamente lo que es acatamos las normas nacionales. Entiéndase usted las vías de segundo o tercer orden, 8 metros, 10 metros, las vías en cambio de la cuenca Girón a pasaje, igualmente si usted acude al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pues le dicen las vías de carácter interprovincial tienen un ancho de 12 metros, sean las que estén en uso o ya no estén en uso, tiene que respetarse ese tipo de anchos. Para lo que es urbanizaciones, estamos estipulando en 9 y 10 metros, de acuerdo a la profundidad de la vía, con veredas de 1.5. Es decir, la calle debe tener 6 metros. Mínimo 6 metros, más o menos como las vías que están quedando ahora en los trabajos de regeneración urbana. 6 metros en vías más cortas, lo hemos estipulado hasta 40 metros de profundidad, pero estas serían las vías, llamemos de así, las horizontales, si es que se proyectan en urbanizaciones. Pero las vías ya de mayor profundidad, pues van a tener 10 metros de ancho, con veredas de 1.5 a 1.5, es decir, quedarían vías de 7 metros de ancho. Eso en el torno al artículo 3, estimado Eloy. Ya, ahora también el artículo 4, también vamos a tener en sus pantallas inmediatamente, lo que manifiesta este artículo, dice lo siguiente. Los predios objeto de división en el área rural y zona de expansión urbana no están obligados a dejar el porcentaje para áreas verdes y comunales establecido en la presente ordenanza en los siguientes casos. A. Todo fraccionamiento que no tenga fines urbanizables. B. Cuando el lote a fraccionar no supere los 1.000 metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral establecido en el inciso del artículo 424 del COOTAD. También tenemos el artículo C. Los lotes resultantes de la partición hereditaria y desmembración por donación de padres a hijos, en el último caso por una sola vez, siempre y cuando cumplan con el área del lote mínimo, para estos casos el margen de tolerancia podría ser de hasta el 20%. El literal C. El literal D dice lo siguiente. Exceptúese aquellos casos de cuerpos de terreno que resultaren fraccionados por el paso de vías públicas en los mismos, considerándose estos como fraccionamientos forzosos que serán aprobados administrativamente previo a informe técnico e informe favorable de la Comisión de Urbanismo. Y tenemos finalmente el literal E. Los lotes que se desmembran exclusivamente para proyectos unifamiliares de vivienda de interés social ejecutados por el Estado, tendrán un área mínima de 300 metros cuadrados en el sector rural y corredores de crecimiento, y en el caso de las zonas de expansión urbana y zonas consolidadas, se sujetarán a las áreas mínimas establecidas en el plan de ordenamiento territorial. Es lo que manifiesta el artículo 4. Sí, estimado Eloy, esos son los parámetros que se han considerado. En el literal AM del artículo 4 se establece todo fraccionamiento que no tenga fines urbanizables. Debemos indicarle, estimado Eloy, de que anteriormente estaba entendiéndose de que todo fraccionamiento dejaba. Sin embargo, a través del AME, a través de la abogada de AME, tuvimos acceso a un boletín de la Procuraduría General del Estado, emitida en el año 2012, sobre en qué momentos o en qué tipo de fraccionamientos hacer cumplir que dejen áreas verdes y comunales. Y allí justamente se estipuló de que las áreas verdes y comunales dejan estrictamente los lotes con fines urbanizables y obviamente el paso mayor, que son ya las urbanizaciones, que son lotizaciones mayores, que son ya de mayor cantidad de lotes. A partir de eso, entonces nosotros tenemos la idea clara de que cuando hay fraccionamientos sin fines urbanísticos, pues no dejan áreas verdes y comunales. Aparte, lo que usted daba a lectura, pues los lotes, cuando usted tiene un lote de mil metros y quiere dividirlo, no deja áreas verdes y comunales, pero sí se paga un porcentaje que no es mayor un lote sin ningún tipo de vivienda, es un lote simple de mil metros, pues está más o menos con el valor del predio, tenemos entendido que no supera, no son grandes cantidades, nosotros estábamos sacando una deducción y más o menos el 15% que le tocaría pagar en lugar de dejar, paga, no son más allá de 12, 15 dólares, es lo que nos ha sabido decir la propia gente que incluso ya está lotizando. No, no, ya del 15% que le correspondería dejar, pero como el propio cotado no le permite, porque terminan siendo lotes muy pequeñitos, que quedarían para áreas verdes y comunales, un poquito, que no serían tan útiles, entonces por eso el propio cotado establece que en lugar de dejar, paguen, entonces son cantidades bastante pequeñas, no son cantidades de dinero altas, tampoco dejan lo que son las cuestiones hereditarias, de igual manera lo que son los donativos de padres a hijos, y también lo que corresponde a fraccionamientos forzosos, hemos denominado así porque sobre todo en la parte rural hay fraccionamientos en los cuales por el cruce de la vía el lote se fracciona en tres o cuatro pedazos, entonces no es que el dueño quiso fraccionarlo, entonces el cruce de la vía lo estipuló así, esos fraccionamientos tampoco dejan, y aparte también los fraccionamientos de interés social, de interés social, en este caso los de vivienda, los ejecutados normalmente por el Estado, esos son los fraccionamientos que no dejan, en términos finales, los fraccionamientos que van a dejar son los que tienen fines urbanísticos, que no está estipulado así, pero para que se entienda mejor, son aquellos fraccionamientos que el dueño lo hace con fines comerciales, con la intención de lotizar y vender uno por uno los lotes. Ahora en este sentido, la pregunta que se ha hecho, y que lo hizo el día sábado en la asamblea cantonal, el arquitecto Juan Alvear, manifestaba él que esto podría, utilizando el término dice, hay un hilo muy fino entre cómo ver si es que es un terreno urbanizable o no urbanizable, cómo se lo puede detectar. Sí, efectivamente, Eloy, y yo creo que el arquitecto Juan Alvear tiene mucha razón, es un hilo muy delgado, en el que se maneja allí los términos urbanizables y los términos no urbanizables. Algunos parámetros. En la parte rural, hemos estipulado así mismo en el artículo 8, en el artículo 7, los fraccionamientos agrícolas. El terreno que sea superior a 5.000 metros, es decir, a media hectárea, automáticamente pasan a tener esa condición de fraccionamiento agrícola. Entonces, en la parte rural no nos vamos a complicar por ese lado. Lo que nos vamos a complicar es, en la parte de expansión urbana, en la parte de las zonas consolidadas, que los lotes, pues, sin estar acogiéndose al lote mínimo, tampoco terminan por ser lotes agrícolas. Sin embargo, tenemos, pues, algunos parámetros para estipularlos, si es que tienen o no tienen fines urbanísticos. Es el estudio de la zona, si están en la parte de expansión urbana, están en la parte rural. En la parte rural, generalmente, no van a tener ese fin urbanístico. Aparte de eso, si se acogen o no a los lotes mínimos, si dentro del fraccionamiento hay lotes que se acogen al lote mínimo de la zona, pues, se vincula con el tema del fin urbanístico. Y, aparte, pues, también lo que es, si es que tienen fines comerciales o no. Son algunos parámetros que dentro de la comisión, pues, los consideramos. Y, a partir de eso, pues, de ese análisis, se considera si son o no son fraccionamientos con fines urbanísticos. Ahora, el terreno, un lote mínimo, ¿cuál es el metraje que debe tener? Esta ordenanza solamente se aplica en la zona de expansión urbana y rural. Hay otra ordenanza en vigencia que se aplica para la zona estrictamente urbana. Allí conozco de que son 150 metros cuadrados el lote mínimo. En la ordenanza que nosotros estamos estipulando, en lo que corresponde a la expansión urbana, son 225 metros. Entiéndase que hay expansión urbana tanto en el centro cantonal como también en las dos parroquias de nuestro cantón. La ordenanza es aplicable para las parroquias. Para las parroquias, para las zonas de expansión tanto de San Gerardo como para las zonas de expansión de la Asunción, y no se diga la parte rural. De igual manera, claro que en la expansión urbana se dividen dos partes. Las que están junto a la avenida, pues, el lote mínimo será de 500 metros cuadrados. Tome en cuenta que allí, pues, ya por asimismo ley nacional, pues, se tiene que dejar un retiro de 25 o 30 metros, 30 metros exactamente desde el eje de la vía. En la parte rural, estrictamente rural, el lote mínimo será de 2,000 metros cuadrados. En las zonas consolidadas, ¿cuáles son las zonas consolidadas? Las zonas consolidadas son las que están cerca a las comunidades. Llámese capilla, llámese casa comunal, un radio de 300 metros, en esas zonas los lotes mínimos serán de 300 metros cuadrados. También hay una zona de amortiguación. En el momento que usted sale de la zona de expansión urbana y pasa al área rural, se ha considerado también un radio de 300 metros para dejar lotes de 750 metros para que no haya un corte abrupto entre lo que es 300 o 500, dependiendo de la zona, pase a 1,000, que es estrictamente el lote mínimo en la zona rural. ¿Estas dimensiones estaban contempladas en alguna ley anterior, alguna ordenanza? Estas estaban estipuladas en la ordenanza que se derrogó y son números que manejamos a partir del plan de ordenamiento territorial que está en vigencia en nuestro cantón. A partir del año 2005, allí bajo estudio, se determinó cuáles pueden ser los lotes mínimos dependiendo de las zonas de nuestro cantón. Si están en la parte urbana, si están en la zona de expansión urbana, si están en corredores, dependiendo del corredor, obviamente el corredor de la avenida Giron-Pasaje, si están en zonas consolidadas o están estrictamente en la parte rural. Bueno, y para explicar un poco más sobre este tema, vamos a observar el siguiente cuadro que hace referencia precisamente a las áreas mínimas de los resultantes de una división permitidos en la zona rural. ¿Serán de acuerdo al siguiente cuadro? Sí, allí, estimado Eloy, este cuadro no tiene nada que ver con lo que corresponde al plan de ordenamiento territorial. Nosotros lo hemos estipulado más bien para impedir el retaseo, porque como usted en la zona urbana puede dejar lotes hasta de mil metros cuadrados, la pregunta es qué pasa si es que alguien le viene a dividir un lote de 40, no hablemos ni de 40, hablemos de 5 o 6 hectáreas, si es que le permiten dividir si el lote mínimo es de mil metros, tranquilamente pudiese dividir si es de 50 mil en 50 lotes de mil. Entonces, hemos estipulado parámetros de acuerdo al lote grande en cuánto puede dividir en referencia a los lotes pequeños. Es así que si existe una hectárea, usted lo mínimo que... Allí sí se cumple el lote mínimo en el campo, que es en la parte rural, que es de mil metros cuadrados. Pero qué pasa si es que el lote a fraccionar es más grande. 5 hectáreas. De 1 a 5 hectáreas, siempre se maneja eso sí, márgenes de tolerancia, más o menos. Supóngase que pasa de 1 hectárea a unos 1 hectárea y unos mil metros más. Entonces, eso se lo estipularía dentro del parámetro de la hectárea. Pero si ya es de hectárea y media y más, pues pasará a este otro margen, que es de 1 hectárea a 5 hectáreas. Si es que su lote está en esas dimensiones, puede dividir lo mínimo en 2.500 metros cuadrados. Insistimos, eso lo hemos considerado para impedir el retaseo de los lotes. Y así sucesivamente, si es de 5 a 10 hectáreas, el lote mínimo que puede dejar es de media hectárea. Y si es la propiedad es mayor a 10 hectáreas, lo mínimo que puede dejar son lotes de 1 hectárea. Ahora, pregunto, si es que un terreno de 4 hectáreas, ¿en cuánto lo puedo dividir? Lo podría dividir hasta en lotes de 2.500 metros. Bueno, uno de 2.500, otro de 2.500 o dos de 2.000. Claro. Si el nuevo dueño adquiere 2.000 metros y este terreno nuevamente lo quiere él dividir. Ah, pero usted me dijo 4 hectáreas, sería 4.000 metros. 4.000 metros, claro, para dividir entre 2 lotes. ¿Ese era el ejemplo que usted me ponía? Claro, o sea, un ejemplo, tomando del cuadro el segundo, dice de 1 a 5 hectáreas. Le consideramos un terreno de 4 hectáreas que permite dividirle en lotes de 2.500. 2.500. La pregunta es si es que se le hace esa división, adquiere un dueño y este dueño nuevamente dice yo puedo, si tengo 2.500, tengo una hectárea y media. No, sería un cuarto de hectárea. Un cuarto de hectárea. Ahí ya no puede hacerle una nueva división. Sí puede hacerle una nueva división porque en el campo, pues, si son lotes mínimos, se lo puede dividir hasta en 1.000. Es decir, esos 2.500 usted le podría dividir hasta en 2 lotes. Es allí, entonces, y obviamente dejará áreas verdes y comunales dependiendo si antes ya dejó en el lote mayor. Pasa que, como le decía hace un rato, empieza a tener fines urbanizables cuando usted se acoge al lote mínimo. Si se acoge al lote mínimo, seguramente si deja lotes de 2.500, se está acogiendo al lote mínimo de la zona y eso, pues, le correspondería dejar áreas verdes y comunales. Ahí empieza a aplicar. Puede dividirlo, pero empieza a aplicar. Empieza a aplicarse. Se empieza a aplicar. Son, en realidad, algunos parámetros que nosotros hemos considerado para que se aplique o no se aplique el tema de dejar las áreas verdes y comunales. Fauso, ahora, para el desarrollo de esta ordenanza, cuál ha sido el principal obstáculo que han tenido ustedes. El primer obstáculo era que estábamos, nosotros tampoco teníamos claridad qué lotes podían dejar áreas verdes comunales y qué lotes no. El boletín que accedimos al de la Procuraduría General del Estado, si bien es de hace dos años, pero en este tema el cotado lo único que varió es el porcentaje. el concepto era el mismo y, pues, con las abriguaciones del caso se consideró que es válido y allí nos frenamos un poco aparte de estos considerandos para ser considerados, valga la redundancia, para tomarlos en cuenta con fines urbanísticos o sin fines urbanísticos. Esos han sido los mayores inconvenientes, por allí también hemos tenido algunos otros choques de criterios, sobre todo en el tema de las extensiones de las vías, la gente ha estado acostumbrada a que dejen vías de seis metros, incluso en la parte de bastante tránsito, en la parte urbana máximo vías de ocho metros, con veredas se quedan en cinco metros, entonces, sin embargo, nosotros hemos dado nuestro punto de vista que en realidad todos necesitamos como personas libre movilidad, más aún con los bienes que utilizamos, en este caso los vehículos. Es decir, en adelante ninguna vía podrá tener menos de seis metros. en las urbanizaciones vías de retorno estamos imponiendo seis y ocho metros de acuerdo a la profundidad, solo ahí tienen seis metros, el resto ninguna vía puede tener menos de nueve metros. En urbanizaciones, en las áreas, en las zonas, en la área rural es ocho metros la vía de tercer orden, las de segundo orden pasan a tener diez metros y las vías interprovinciales pues llámese la antigua vía Girón-Pasaje doce metros y en cambio la vía la nueva Girón-Pasaje esa no le tenemos la dimensión pero si en cambio con los retiros cuando usted vaya a hacer construcciones en la línea de fábrica se le estipula con retiros y allí pues obviamente queda el ancho respectivo. ¿La ordenanza está ya vigente? La ordenanza está en vigencia el día viernes tenemos entendido que la secretaria procedió a certificarle al señor alcalde para que él la sancione desconozco si hoy ya la sancionó en cuanto él la sancione tiene ocho días para sancionarla en caso de no sancionarla seguramente es porque va a hacer alguna refutación sobre alguno de los conceptos alguna objeción sobre alguno de los conceptos que están estipulados aquí en caso de no hacer ninguna objeción él lo sanciona y prácticamente está en en vigencia el señor alcalde nos ha dicho que ya lo va a sancionar en tal sentido que prácticamente estaría en vigencia y quienes quieran pues acceder a la misma pueden acercarse a la secretaría del consejo para que les para que accedan si tienen alguna observación no es la está aprobada en segundo debate en cualquier momento se podría hacer alguna alguna reforma para eso están las leyes para para no están escritos como dicen ahora hay una palabra de moda no están escritos en piedra pueden ser objeto de alguna reforma obviamente si es considerada si es valorada si es dado el sí por la comisión y en este caso el consejo bien gracias Fausto bueno y solamente Eloy si me permite dar dos recomendaciones nos hemos encontrado en con fraccionamientos en realidad la comisión ha decidido no aprobar fraccionamientos mientras por lo menos uno de la comisión no conozca el lote a fraccionar porque en realidad hay lotes que quieren fraccionar y entre retiro por quebrada y entre retiro por las vías quedan lotes mínimos para construcciones incluso algunos sin facultad de construcciones en tal sentido la recomendación que nosotros damos es cuando la gente vaya a acceder a comprar un lote vaya al municipio a saber qué tipo de construcciones puede hacer allí si es que en ese lote se le va a permitir o no se le va a permitir construcciones por un lado y también por el otro son costumbres de nuestros abuelitos en los cuales los padres en vida han sabido dejar la propiedad a nombre del hermano mayor cuando hacen eso ya no entra en el parámetro de herencia porque allí asoma como compra si es que el hermano por más buena es buena gente por eso le dejan a él va a dividir para los hermanos ahí asoma como compra hay otra gente que si dejan pero a nombre no de un hermano sino de todos los hermanos entonces ahí asoma ya claramente que es herencia pero si nos vienen y nos muestran una escritura en donde el padre les vendió a uno de los hermanos asoma como venta para uno de los hermanos y él recién ahora quiere dividir para el resto de sus hermanos allí asoma como compra y venta es un caso jurídico es un caso jurídico y sobre todo asoma como compra y venta asoma con con intención comercial y pues lamentablemente pierde el carácter de hereditario y tienen que pasar a dejar áreas verdes y comunales áreas verdes y comunales que para terminar estimado Eloy agradeciéndole por la invitación pues todas las áreas quienes utilizan las áreas verdes y comunales utilizan los mismos transeúntes los mismos copropietarios de los lotes que se han que se han fraccionado es decir las áreas verdes y comunales vienen en bien vienen en servicio de la propia sociedad Fausto una una recomendación hay muchas personas que a lo mejor no quieren el documento para analizarlo pero a veces no van a acercarse al municipio tenemos la ventaja del internet si en realidad créanme nosotros el viernes pensábamos ya subirlo al internet hemos estado un poquito medio ocupados pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer no sé incluso una ordenanza ya prácticamente de carácter público usted también lo puede hacer a través de los medios de comunicación que manejan seguramente en los próximos días también en la página de internet del propio municipio debe estar yo conversaré con la relacionadora pública para que lo más pronto se pueda subir a las redes sociales al internet para que esté en acceso por lo menos ante la gente que tiene acceso también a estas redes sociales o de lo contrario tienen que acercarse al municipio bien agradecemos la presencia del señor consejal Fausto regresamos en un instante ahora vamos a ver